... Ellos son unos alumnos muy serios y tranquilos. Freddy es un profesor muy particular. Qué faena. ¿No es usted homosexual? ¿Pretendió usted ligar conmigo? Queda detenido. Se le acusa de corrupción de menores. Permítame darle un consejo. Mano dura. Demuéstrales quién manda. Estupendo. ¿Quién manda? Sé por qué me ayudas. ¿Por compañerismo? No, porque te gusta. Dará usted recuperación de lengua. ¿Recuperación de lengua? Si yo no soy profesor de lengua, soy el profesor. ¿De verdad? No me diga. ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a divertirnos! Ahora deberá hacerles aprobar a costa de sus vacaciones. Juerga tropical. ¿No prefieres hacer surf? Si no aprobáis todos el examen, puedo considerarme despedido. Si eso ocurre, ¿qué haré yo? ¿Ponga un anuncio en el periódico? ¡Venga! ¡Enséñenos, profesor! ¿Sí? ¡Enséñenos! ¡Enséñenos!